Como si fueran sombras de sombras que se alejan, las palabras, humaredas errantes exhaladas por la boca del viento, así se me dispersan, se me pierden de vista contra las puertas del silencio, son menos que las últimas borras de un color que un suspiro en la hierba, fantasmas que ni siquiera se asemejan al reflejo que fueron, entonces no habrá nada que se mantenga en su lugar, nada que se confunda con su nombre desde la piel hasta los huesos, y yo que me cobijaba en las palabras como en los pliegues de la revelación, o que fundaba mundos de visiones sin fondo para sustituir los jardines del Edén sobre las piedras del vocablo, y no he intentado acaso pronunciar hacia atrás todos los alfabetos de la muerte, ¿no era este tu triunfo en las tinieblas poesía? Cada palabra a imagen de otra luz, a semejanza de otro abismo, cada una con su cortejo de constelaciones, con su nido de víboras, pero dispuesta a tejer y a destejer desde su propio costado el universo, y a prescindir de mí hasta el último nudo, extensiones sin límites plegadas bajo el signo de un ala, urdimbres como andrajos para dejar pasar el soplo alucinante de los dioses, reversos donde el misterio se desnuda, donde arroja uno a uno los sucesivos velos, los sucesivos nombres sin alcanzar jamás el corazón cerrado de la rosa, yo velaba incrustada en el ardiente hielo, en la hoguera escarchada, traduciendo relámpagos, desenebrando dinastías de voces, bajo un código tan indescifrable como el de las estrellas o el de las hormigas, miraba las palabras a trasluz, veía desfilar sus oscuras progenies hasta el final del verbo, quería descubrir a Dios por transparencia.